Cuando en Europa comienza el desarrollo del capitalismo, que comienza una vorágine para marginal a los sectores populares y que cada vez más una pequeña minoría, una élite, se va apoderando de la riqueza a nivel de la sociedad, queda como expresión marginal, que para esa élite no tenía ningún valor y ni siquiera entraba en las posibilidades de que fuera arte, de que fuera cultura. Todas las manifestaciones populares. De ahí entonces que en un momento dado, todas las leyendas, las tradiciones, los bailes, las adivinanzas, las poesías. Es decir, todo lo que era creado por el pueblo comienza a ser importante para alguna de las élites intelectuales que comienzan a investigar y comienzan a detenerse, a ver la importancia de la creatividad popular. Por eso, en un momento dado, a todas las manifestaciones populares, música, danza, cuento, adivinanza, etcétera, etcétera, comenzó a llamarse antigüedades populares, porque era mantenida por el pueblo desde generaciones. O algunos eran un poco, un poco, se acercaban más y hablaban de una literatura popular con relación a la literatura académica. Esta lectura popular era una lectura oral. Comienza entonces a tener importancia, porque comienzan a definirse las conciencias de pertenencia de los pueblos en términos de naciones. Entonces, ya la gente comienza a sentirse que pertenece a un lugar específico y que ese lugar específico tiene sus propias manifestaciones. Lógico, de ahí se desprenden varios elementos de discusión importantes. Para algunos, cuando se habla de arte, de literatura, se está hablando de aquello que produce una minoría académica. Pero poco a poco va ganando una presencia, aquello que no es académico, aquello que está siendo producida por el pueblo. Un investigador inglés famoso llamado William John Thomas, con un pseudónimo que se llamaba Ambrosio Merton, hace, escribe, manda un artículo a una revista que se llamaba Ateneum, o sea, el Ateneo en Londres. El 22 de agosto de 1946, 1846. ¿Qué planteó este investigador en ese artículo en una revista inglesa? Planteó que a todas estas manifestaciones que llamaban literatura popular, representaciones antiguas, recibieran el nombre de folclor. Y él lo justificaba planteando que la palabra folclor significaba pueblo y lore, saber. Eso entonces implicaba que el folclor era el saber popular, aquello que era producido por el pueblo. Esta propuesta hecha en esa revista por este investigador fue aceptado por las diferentes academias a nivel mundial. El término fue aceptado como tal, fol, pueblo, lore, conocimiento, conocimiento popular. Y ese conocimiento popular, el saber del pueblo, poco a poco, entonces varios investigadores comenzaron a investigar sobre aquello que era producido por el pueblo, sobre el saber popular sobre el pueblo, sobre el saber popular sobre el pueblo, originalmente se le llamaron folcloros. Y luego, poco a poco, sobre todo, sobre todo en América Latina, en varios lugares, comenzó a llamárseles y reconocerse como folcloristas. Folclorista es el que hace y al mismo tiempo el que investiga el saber popular. El folclor no es una ciencia social, el folclor es una parte, una rama de la antropología cultural. Y ahí adquiere, entonces, aquello que se dedican a la investigación de lo que hace el pueblo, de lo que produce el pueblo, comienzan a tener un nivel académico y un nivel científico. De ahí, entonces, que la antropología, como ciencia social, le da un espacio al folclor, y el folclor pasa a ser parte de esa antropología cultural. ¿Cuál, entonces, cuando se llega a esos niveles, comienza a redefinirse el papel de aquello que antes se marginaba y que había prejuicio, o que eran creados por gente que no eran académicos, gente incluso analfabetas? Pasó, entonces, a tener una importancia muy relevante a nivel académico, a nivel científico, porque el folclor viene a ser la base de la identidad de los pueblos. No hay identidad sin el saber popular. No hay identidad de ningún pueblo sin la presencia del conocimiento a nivel folclórico. De esa manera, gana, entonces, y comienza una importancia y comienza un nivel de respeto hacia los cultores, los hacedores de todo lo que significa lo que era la literatura popular, lo que son las manifestaciones folclóricas. Esas manifestaciones folclóricas no solamente son base de identidad, una dimensión de orgullo a nivel de los que comienzan a comprender que la mayor parte de las manifestaciones de la élite son manifestaciones alienadas, son manifestaciones, son copias incluso de los contextos metropolitanos, de los cuales hay una dependencia espiritual, hay una dependencia intelectual, hay una dependencia a nivel científico. Entonces, esa originalidad comienza a tener una importancia no solo para la élite, no solo para el espacio científico, sino también para el pueblo, para la gente. ¿Por qué? Porque el folclor, además de ser las manifestaciones de identidad, de pertenencia, de orgullo de un pueblo, se convierte en espacio de resistencia, en espacio de lucha. Todo el bombardeo de la cultura de la élite, toda la comercialización de esa minoría, entra en un proceso donde su resguardo, su seguridad, es el propio pueblo. El pueblo pasa entonces, no solo a conmemorarlo, sino que las manifestaciones culturales pasan a ser parte de su interioridad, pasan a ser parte del mismo pueblo. Y el pueblo entonces pasa a querer, a amar, esas manifestaciones que sin duda son las manifestaciones que le permiten la continuidad a nivel histórico, no en documentación escrita, sino transmitido de manera oral por las diferentes generaciones. De tal manera que este conocimiento va pasando de generación en generación, guardada con celo, sin que realmente las bases fundamentales se modifiquen, porque parte de la esencia, la existencialidad de la identidad del propio pueblo. El pueblo es eso. De esta manera podemos ver que como es la expresión de la identidad, como es la expresión del conocimiento de lo que es el pueblo, también a nivel de la élite se ha utilizado el conocimiento sobre el folclor, como así mismo como las ciencias sociales, como la antropología, la sociología, en muchos casos, como un instrumento para la dominación. Los imperios entonces le dan importancia a los estudios folclóricos porque encuentran en ellos todo lo que realmente hace posible dirigir los mecanismos de la dominación. Entonces, nosotros tenemos ejemplos interesantísimos sobre eso. Nosotros tenemos, por ejemplo, que durante la primera intervención norteamericana, Léase de 1916 a 1924, cuando hay la intervención norteamericana y desembarcan los marinos y las botas norteamericanas, no solamente hay la fuerza y la opresión, la dominación del fusil, del abuso, de la represión, sino también que hay la parte a nivel intelectual de la búsqueda de aquellos espacios, aquellos gustos, aquellos elementos que realmente puedan ser utilizados para debilitar al pueblo, para penetrar en esa resistencia que el pueblo guarda como tesoro y como orgullo que es su folclore y su cultura popular. Entonces, nosotros vamos a encontrar que durante la intervención norteamericana, ahí por los años de 1922, a nivel de lo que hoy es el Ministerio de Educación, o sea, la parte de inspectoría de educación que funcionaba durante la intervención norteamericana, se envió un oficio, una documentación a los inspectores de educación, para que los inspectores de educación en cada una de sus jurisdicciones hicieran un permanorizado con detalle, de cómo hablaba la gente, cómo hablaba la gente, cómo se divertía, cuáles eran las creencias, cuáles eran todo lo que era la parte del folclore, y luego pasaron los inspectores de educación a documentarlo para enviarlo a lo que era la inspectoría de educación pública, que eso entonces llegaba a lo que eran los mecanismos de seguridad y los mecanismos de la intervención, de lo que de una u otra manera mancillaban la soberanía nacional. ¿Para qué? Para ello analizarlo, para ello entonces ver cómo penetraban en la cultura popular. Hay un libro de Emilio Rodríguez de Moricio, Lengua y Folclor en la República Dominicana, que reproduce gran parte de todos esos informes que los inspectores de educación, señores, esto es un documento que todo el que esté interesado en el conocimiento de la identidad dominicana, del pueblo dominicano, tiene que leer, tiene que ver. Porque la identidad es lo que posibilita ese conocimiento, ese autoconocimiento que da un orgullo de la dominicanidad. Pero la identidad no es estática. Lo que era identidad hace 50 años, 100 años, 200 años, tiene elementos, pero no es la misma impresión y la misma manifestación. De tal manera que la identidad se transforma, la identidad cambia. Por eso es que tenemos que estar actualizados y por eso es que tenemos que estar al día. Y por eso es que tenemos que ir aprendiendo del pueblo. Porque quien hace el folclor es el pueblo. No son los académicos, no son los que tienen títulos, no. Es confesor, es la zarandunga, es el bambulá, es matalocinio. Ahí es donde nosotros aún los académicos, los intelectuales aprendemos. Y no solamente aprendemos, nos transformamos, nos dominicanizamos, nos humanizamos, nos transformamos de tal manera que sentimos orgullo de beber un café en la casa, por ejemplo, existo Meliano en la casa de la reverenda o en la casa de Nerolisa. Nerolisa es una mujer extraordinaria, símbolo de folclor de este país. Entonces, eso hace que el folclor adquiere y su enseñanza una importancia determinante. Pero, ojo, en las universidades dominicanas todavía, todavía con un grado de dependencia muy grande, con un grado de alienación extraordinaria, con todo lo que significa ese mecanismo de dependencia. Señores, aquí no se enseña folclor en las universidades ni a nivel de la escuela oficial realmente. Y es la base de la identidad. Pero eso tiene su explicación. Eso tiene su explicación. Es que las élites, los que gobiernan nuestro país, los que han decidido, inclusive hablando de marca país, eso desprecian al pueblo. Desprecian su cultura, desprecian su folclor. No sienten orgullo al revés, sienten vergüenza. Y por eso es que están de frente hacia el exterior y de espaldas a nuestro pueblo y a nuestra realidad. ¿Cuándo llega la palabra folclor a la República Dominicana? ¿Cuándo comienza a asumirse conciencia de lo que era el folclor en la República Dominicana? Hay un periódico que se editaba en Santiago de los Caballeros que se llamaba Ecos del Pueblo. Ecos del Pueblo se editaba en Santiago. Y con un pseudónimo, una lectora o un lector, dice José Guerrero, mi hermano antropólogo brillante, que él ya ha descubierto quién es ese pseudónimo. De todas maneras, yo no lo sé. Pero la realidad es que un lector o una lectora, porque podía haber sido una mujer, envió una carta al periódico Ecos del Pueblo, a Santiago de los Caballeros, dirigido por el maestro Hungría, planteando que, y es donde aparece, por vez primera, un 10 de febrero de 1886, muchos años después que en Europa he aceptado y reconocido. Pero un día como hoy, 10 de febrero de 1886, aparece en el periódico Ecos del Pueblo, por vez primera, en la República Dominicana, la palabra folclor. Y aparece la palabra folclor, porque esa lectora está enviándole a un profesor, un investigador austríaco, le está enviando una décima de Juan Antonio Alí, que se llama Un Fandango en Dajabón. Le envía eso y le dice, esto es una muestra folclórica del país. De todas maneras, a pesar de que aparece, volve primero, y por eso es que se celebra hoy esa festividad. Vamos entonces a encontrar que pasan varios años y a nivel de lo que significa Cosas Añejas, de César Nicolás Penso. César Nicolás Penso es el primero que habla de que esas tradiciones, esas manifestaciones populares son el folclor quisqueyano. Esa es cuando se introduce y cuando comienza a hablarse del folclor. A partir de ahí, viene todo un proceso ya de asumida de conciencia y de divulgación de lo que significa el folclor. Pero el 10 de febrero del 2001, yo, Dagoberto Tejeda, le hice una solicitud al entonces ministro de Cultura del país, Tony Raful, de que hoy fuera declarado Día del Folclor Nacional, porque el 22 de agosto es el Día Internacional del Folclor. Entonces, Tony Raful acudió esto extraordinariamente. El presidente que nosotros teníamos en ese momento, acepta con toda la magnitud, la importancia, lo que significa esa parte del folclor y entonces nosotros vamos a tener que hoy se conmemora el Día del Folclor. ¿Qué se hizo en esa oportunidad en el Palacio Nacional? En el Palacio Nacional, ese día, el presidente convoca a varios símbolos del folclor dominicano. Nosotros vamos a tener la presencia en el Palacio Nacional de Linda. Linda era el símbolo de los buloyes de San Pedro Macorí, que ya se nos fue. Pero en ese momento, él está en el Palacio Nacional. El presidente Hipólito Mejía tiene presente frente a él, no solamente a Linda, sino una muestra de la zarandunga de la zarandunga de Baní, y tiene una muestra de los chubineros de Baní. Y como expresión folclórica a nivel profesional, está el símbolo de Fefita la Grande. Y el maestro José Castillo Méndez, exdirector, iddo de tiempo, del ballet folclórico de la UAS, aparece entonces todo junto en el Palacio Nacional, donde el presidente Hipólito Mejía los designa tesoros vivientes del folclor dominicano. Nunca más se ha celebrado este acontecimiento, que debe ser en la cima simbólica del país, como lo es el Palacio Nacional. Cada año, no solamente a las mujeres distinguidas, a los profesionales industriales, a los intelectuales, que se les da un reconocimiento de manera especial. Es imprescindible, necesario, que reconozcamos lo que significa la identidad dominicana, que significan los exponentes originales del folclor dominicano. No se ha hecho más esa celebración. En ese sentido, hoy es un día muy especial, porque hoy es un día que la Federación de Arte y Cultura, con Pedro Julio a la cabeza, haciendo un papel de un vacío a nivel de la respuesta, que deben de reconocer todo lo que es la identidad, el arte popular, al pueblo. La Federación ha asumido ese papel. Hoy se lo dedicamos a la zarrandunga de Bani. ¿Qué cosa es la zarrandunga de Bani? Como Marta es realmente la antropóloga que más ha trabajado en la zarrandunga. Marta es una investigadora excepcional. Yo la admiro mucho. La respeto todavía mucho más. Hoy es el día de la zarrandunga. ¿Qué es la zarrandunga? Durante más de 100 años, la zarrandunga nunca fue reportada su existencia aún en Bani. ¿Por qué? Porque en Bani había todo un perjuicio racial. Y todos los investigadores, los escritores al servicio y pertenecientes a las élites, eso no tenía importancia. Eso era manifestaciones de negro, marginado, ignorante, analfabeto. Sin embargo, ha habido un proceso de asumida de conciencia. La Federación ha jugado un papel muy importante, a mí me conta, con su difusión, incluso a nivel internacional, de su presencia en Cuba. Yo lo he llevado a La Habana, a Santiago, a Cuba, lo he llevado a varios lugares. Y hoy en día, la zarrandunga no solo es un orgullo nacional, sino que la zarrandunga es un patrimonio nacional. Señores, durante el periodo colonial, nosotros teníamos, durante ese proceso colonial, que se dio el proceso realmente trascendente, importante, que nos recoge la historia oficial, una historia al revés, una historia del blanco, del vencedor, del colonizador, de la élite actual dominante. Y ahí nosotros, entonces, vamos a encontrar que en el eje Nihua, Jaina y Nisau, donde nace la industria azucarera del nuevo mundo, donde se fueron las riquezas que fortalecieron, no solamente España, sino Europa, donde se fue el sudor de los esclavos que teníamos en la isla. Aquí, entonces, durante ese periodo colonial, donde se han tejido falsedades y prejuicios, hablando que el negro era sumiso, que el negro siempre estaba enfermo, enfermarse era un mecanismo de resistencia, era un mecanismo para joder, a los años. No entender y que le dijeran, mira, Pedro, ¿qué? ¿Cómo? Hacerse el pendejo era también mecanismo de resistencia. Y cuando el africano, el esclavo, comenzó a conocer todo el medio que estaba en la cercanía del ingenio, comenzó entonces lo que se llama el proceso de cimarronaje. El cimarronaje fue la huida, la lucha hacia la montaña para crear ahí su propio mundo y donde se da un primer proceso de la esencia de la dominicanidad. ¿Cuál es? Aquí no vino el africano, vinieron los africanos, de lugares diferentes de África, con culturas diferentes, con idiomas diferentes, con creencias diferentes, con religiones diferentes. Cuando están en la montaña, que están libres, y eso se llamaron los manieles, en otros sitios se llaman palenques, que es un espacio libre de integración y de vida. Ahí entonces comienza un proceso de fusión determinante, porque había esclavos libertos de diferentes etnias. Y entonces los diferentes dioses se fueron aceptando y se fueron convirtiendo en una sola expresión. Y de ahí entonces es que nosotros vamos a tener que ese proceso es un proceso base fundamental, muy poco estudiado, menos revalorizado del cimarronaje. Dentro del cimarronaje, hoy, hoy, en el 2021, la muestra cultural, religiosa, más trascendente y más importante que tenemos, se llama la zarrandombra. De la zarrandombra, ellos pasaban por San Cristóbal, y entonces llegaron a un sitio donde vive Confesor y todo el grupo de la zarrandombra hoy en día, campesinos, con una riqueza extraordinaria, con una capacidad creadora, con un espacio de resistencia único. Entonces, ahí, en la vereda, es un pequeño espacio de los cimarrones que huyen de la industria azucarera hacia el Bauruco. Tienen que pasar por la vereda, ahí en Baní. Siguen, incluso, donde estaba hoy el pueblo de San José de Ocoa, había un maniel. Y manieles que duraron más de 70 años, de acuerdo a las investigaciones de Carlos Esteban de Ile. Entonces, nosotros tenemos que la vereda se convierte en el santuario, en el espacio sagrado, a nivel de la cultura, por la expresión más importante que mantienen de lo que es la zarrandombra. La zarrandombra, entonces, y de ahí el gran mérito de la federación, es poder comprender y entender como un patrimonio de estos campesinos que mantienen como resistencia en la base de la identidad, la zarrandombra vanileja. Hoy, la zarrandombra vanileja puede considerarse una de las manifestaciones y de las actividades en honor a San Juan Bautista que mantienen toda esa expresión de cimarronaje en una fusión donde la resistencia hace posible la vuelta a las identidades, la vuelta a lo que significan los inicios, los principios. Y hoy, entonces, tenemos que la zarrandombra asume la manifestación más importante de la herencia africana a nivel danzario, a nivel musical, a nivel coral del sol y la respuesta con una presencia africana. Marta, que es la que sabe, realmente va a hablar sobre todo eso, yo no quiero meterme, pero de todas maneras, lo que quiero significar que hoy, el Día Nacional del Fulclor, está dedicada a la zarrandunga, que es la expresión revalorizada por muchos investigadores y por la Federación Dominicana de Arte y Cultura como un patrimonio, la herencia y la expresión del cimarronaje más importante de la cultura dominicana. Muchas gracias, Pedro, y preguntas. Ya, Pedro, ya. Terminé. Excelente. Excelente, Dago, Dago, excelente. Muchísimas gracias. Pero no te vas a ir en blanco, no te vas a ir en blanco, porque a través de las redes han hecho una pregunta, una de las preguntas que han hecho es la siguiente, para que la responda brevemente, porque aquí tenemos el salón ya con los cuatro grupos patrimoniales especiales invitados, con los que vamos a celebrar hoy esta fiesta tan importante. Te preguntan, Dago, te preguntan, vamos a dejar aquí, que por qué ahora hay más de un santo, cuando por generaciones existía uno solo, con la capitana responsable de por vida, que por qué ahora hay más de uno, más de un santo. Pienso que hay limitaciones de información. La zarrandunga de la vereda pasa a Fundación de Peravia. De Fundación de Peravia, la zarrandunga pasa al pueblo arriba. En los tres lugares, en los dos de los últimos lugares, la zarrandunga tiene un altar, donde en ese altar hay una diversidad de santos. Esa diversidad de santos incluso está acompañada de fotografías de aquellos que han sido miembros de la zarrandunga, y esto le da una dimensión en términos de los difuntos. De todas maneras, el patrón de la zarrandunga es San Juan Bautista, porque San Juan Bautista era el santo protector de los esclavos. Hay dos manifestaciones de San Juan Bautista en la sociedad dominicana. Una, como en Bayaguana, donde el símbolo es el fuego. Y otra, a nivel, por ejemplo, como la zarrandunga y otros lugares, como en Samaná, donde el símbolo es el agua. En ambos, San Juan Bautista, el símbolo del agua es la preferencia africana, porque fue San Juan Bautista quien bautizó a Cristo. Y el agua es un símbolo de la vuelta al África, es un símbolo de la libertad cimarrona. El patrón de la zarrandunga es San Juan Bautista. Lo que ocurre es que en su celebración hay una cantidad de santos que acompañan a San Juan Bautista, pero el patrón es San Juan. Ah, Pedro, cópiala, hágase un folletito de eso y repártalo. Gracias por ver el video.